Hola chicos, en este video vamos a ver algunos ejemplos gráficos de determinación de límites complementando lo que vimos en la explicación en el anterior video. Como en resumen, en el anterior video vimos que podíamos marcar diferentes cosas en un gráfico. En un primer momento vimos como leer los valores de las funciones. A partir de un punto del gráfico uno lee en el eje horizontal lo que sería la variable X. Por ejemplo, en este ejemplito que tenemos acá arriba, si uno lee en el eje horizontal, tiene valor 1. Ahí la X vale 1. Mientras que si leemos sobre el eje vertical, que acá tiene valor 5, estaríamos leyendo el valor de Y. Ese punto que está ahí marcado era el punto 1, 5. Que para decirlo en palabras, una forma de decirlo, es decir, en X igual a tanto, la función vale tanto. En ese caso, en X igual a 1, la función vale 5. Después vimos en segundo lugar un ejemplo de una función, un poco rara en principio, pero existe en este tipo de funciones, que tenía un agujero, tenía un valor de X para el cual la función no existe. Que era X igual a 1. Si vos pones 1 en esta ecuación de la función, te da error matemático. No existe un valor de función para ese valor de X. Entonces, lo que vimos es que, aun cuando ahí no podemos decir un valor para la función, sí podíamos dar un valor para el límite en ese punto. ¿Por qué? Porque si bien ahí hay un agujero y no existe la función en X igual a 1, sí es verdad que si uno va analizando la tendencia, a medida que te acercás a X igual a 1, la función claramente parecía tender al valor 3. Entonces, si bien la función no vale 3, porque en X igual a 1 no existe, sí podíamos decir que el límite en X igual a 1 es 3. Es decir, la función parece que tiende al valor 3 cuando X está en 1. Si bien después, insisto, no existe en ese punto, no vale 3, pero parecería que fuera a valer 3. Eso es básicamente lo que significa un límite matemático. Es una tendencia de una función hacia cierto valor, más allá que después ese valor por ahí no lo alcance. Eso lo vimos también en un ejemplo, y la forma de decirlo es, en X igual a 1, la función tiende al valor 3. Más allá de que después no vale 3. Después vimos, finalmente, como tercer punto importante, el tema de los límites laterales. Vimos funciones que tienen un salto, funciones que se llaman funciones partidas y tienen un salto, y por lo tanto, si vos mirás desde un lado, desde la izquierda, la función tiende hacia un valor, mientras que si mirás desde la derecha, la función tiende a otro valor. Ese es el que tenemos acá, la miniatura que dice gráfico 4. Fíjense, esta función viene todo por acá arriba, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y pega un salto hasta acá abajo. Ahí en ese salto, lo que uno puede decir es que si uno lo mira desde la izquierda, es decir, con la rama que en este ejemplo va por arriba, la función tiende, en x igual a 2, la función tiende al valor 4. Hasta acá tiende a valor 4. Mientras que si vos te acercas a x2, pero desde el otro lado, es decir, con la otra ramita que en este ejemplo aparece más abajo, la función desde la derecha tiende en cambio a 1. Después no vale 1, no vale ni 1 ni 4. De hecho, en x igual a 2, ¿cuánto vale esta función? En x igual a 2, esta función tiene el punto acá abajo, vale menos 3. El verdadero valor en x igual a 2 es menos 3. Sin embargo, la tendencia es, desde la izquierda al valor 4, y desde la derecha al valor 1. ¿Qué es lo que tienen acá escrito en palabras? En x igual a 2, la función vale menos 3, porque uno tiene que mirar el punto lleno, el punto que ahí aparece abajo. Mientras que si miras desde la izquierda, tiende a 4, si miras desde la derecha, tiende a 1. Bueno, esas son las cosas que hemos visto hasta ahora, y son las que van a aparecer en los ejemplos que vamos a hacer a continuación. Primer ejemplo, tenemos este gráfico. Fíjense que en este gráfico tenemos dos zonas donde pasan cosas raras. Lo primero que vamos a hacer, efectivamente, es ubicar dónde están ocurriendo esas cosas raras. Creo que se ve a simple vista que ocurren ahí. Tenemos primero un salto que ocurre en x igual a menos 2, y después tenemos un agujero en x igual a 1. Dos cosas raras con las cuales vamos a tener que decir cosas con los límites. Lo primero que hacemos una vez que ubicamos es cuáles son los valores de x que yo los mencioné. Fíjense, menos 2 y 1 respectivamente. El salto ocurre en x igual a menos 2, mientras que el agujero ocurre en x igual a 1. Bien, ¿qué podemos decir respecto de estas cosas? Bueno, una cosa que vamos a hacer primero es determinar los valores de y. ¿Cómo se determinaban los valores de y? Buscando los puntos completos, no los agujeritos, no los circulitos vacíos, sino los puntos todos marcados completos. Eso es lo que te indica el valor que tiene la función. Por ejemplo, en el primer caso, el valor de la función es eso que está ahora con un circulito rojo, que se ubicaría, si se fijan, en 2. Mientras que en la segunda cosa rara, en donde está el agujero en x igual a 1, el valor de la función está en 1. Entonces, determinamos los valores de x leyendo en el eje horizontal, luego buscamos los puntos completos, los marcamos, si quieren lo pueden hacer, y leen sobre el eje vertical qué valor corresponde. Entonces, en x igual a menos 2, la función vale 2, eso es lo que vimos, y en x igual a 1, la función vale 1. Siempre buscando el punto completito. No se dejen engañar por los agujeritos. Los agujeritos son para marcar la tendencia, para marcar el límite, para el valor, el punto completito. Entonces, una vez que uno ubica las cosas raras, que se fijen qué valor de x ocurre en esas cosas raras, busca el punto completo, e indica cuánto vale la función en esas áreas. Bien, dejo ahí abajo las dos cosas que ya determinaron, que determinamos, que son los valores de función. Vamos ahora a los límites, vamos a analizar hacia qué valores tiende la función. Acuérdense, a veces tiende un valor que es distinto del que después finalmente tiene. De hecho, eso va a pasar en estos ejemplos que estamos viendo. Vamos a quedarnos primero con x igual a 1, que es esa partecita donde está el agujero, y teníamos el valor en 1. Bien, ¿hacia qué valor tiende la función ahí? Fíjense, si me fijo desde la izquierda, es esa flechita que acaba de aparecer. Si me fijo desde la derecha, es esa flechita que apareció ahora. En los dos casos, está tendiendo al mismo punto, que es donde está de hecho marcado el agujerito. Así que, ya sea desde la izquierda o ya sea desde la derecha, cuando vos te acercás a x igual a 1, la función tiende al mismo valor, a 4. En este caso, no tenemos como los saltos donde vos tenés diferentes límites laterales. Acá, desde un lado o desde el otro, da lo mismo, tiende a 4. Entonces, esta función tiene como límite en x igual a 1, el valor 4. O, dicho en palabras, en x igual a 1, la función tiende a 4. Parece que va a valer 4. ¿Después vale 4? 4 no, no vale 4. Porque en 4 lo que tenés ahí es el agujerito. El valor ya lo hemos determinado con el punto lleno. El valor de esta función en x igual a 1, es 1 también. Pero, si vos mirás por fuera de x igual a 1, claramente está tendiendo hacia 4. Esa es la diferencia entre límite y valor. Valor es donde está el punto completo. Límite es a donde tiende, a donde parece que va esa función. Y acá, desde izquierda o desde derecha, va hacia el 4. Bien. Entonces, en x igual a 1, la función vale 1. En x igual a 1, la función tiende a 4. En x igual a menos 2, habíamos encontrado el punto lleno, era que valía 2. Vamos a ver ahora, ¿sí? A qué tiende. Por ahí coincido o no. Fíjense, ahí lo primero que estoy marcando es desde la izquierda. Desde la izquierda, claramente está yendo hacia ahí arriba. Así que desde la izquierda, esta función tiende a un valor. Mientras que desde derecha, ¿sí? ¿Hacia dónde está tendiendo? Hacia la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, en x igual a menos 2, tenemos un salto y la función tiende a dos cosas distintas. Si mirás desde izquierda, mirás desde derecha, da diferente. ¿Sí? Cuando mirás desde izquierda, está tendiendo a 5. ¿Sí? Está ahí arriba. En cambio, cuando mirás desde derecha, está tendiendo a 2. Está yendo ahí abajo. Entonces, si bien el valor es en 2, ¿sí? Habíamos determinado, es esto que está acá, que en x igual a menos 2, la función vale 2. Ese es el valor. La tendencia, el límite, es que desde izquierda, tiende a 5. Claramente. Mientras que desde derecha, sí tiende a 2 y coincide con su valor. ¿Sí? Cuando hay un salto, puede ocurrir eso. Puede ocurrir que el valor coincida con el límite desde algún lado. Puede ocurrir que no, que dé todo diferente. ¿Sí? Así que, eso va a depender del ejemplo. Entonces, muy atentos que el límite desde izquierda y el límite desde derecha puede dar diferente y pueden dar diferentes o no respecto del valor. ¿Sí? Entonces, para terminar, entonces, en x igual a menos 2, la función tiende a 5 desde la izquierda y tiende a 2 desde la derecha. ¿Sí? El valor está en 2 también. ¿Sí? Bien, ese es el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. ¿Sí? Ejemplo 2, tenemos 2 saltos. ¿Sí? Tenemos 2 saltos. Vamos primero a ubicar las cosas raras. ¿Sí? Ahí les puse otra vez cuáles son los pasitos. Están todos puestos de uno y vamos haciéndolo rápidamente. Ubiquemos las cosas raras. Creo que no tiene ningún problema en darse cuenta donde está pasando algo raro, donde hay saltos. ¿Sí? Ahí, ahí. ¿Sí? Uno ocurre en qué valor de x? En menos 3. Y el otro ocurre en valor de x, 2. x se lee en el eje horizontal. En x igual a menos 3 hay un salto. En x igual a 2 hay un salto. Vamos a buscar los valores de y ahora. Para buscar los valores de y hay que buscar los puntos llenos. Fíjense que en el primer salto, en el de x igual a menos 3, el punto lleno está ahí arriba y corresponde con un valor de 4. Así que podemos asegurar que en x igual a menos 3 la función vale 4. Ahí está el punto llenito. Abajo, ¿sí? Acá abajo tenemos un agujerito. Ese no es el valor de la función. Entonces, en x igual a menos 3 tenemos el valor acá arriba. En cuanto al salto que hay en x igual a 2, fíjense que ni este ni este están llenitos. Son agujeritos los dos. Así que el valor no es ni este ni este. Y si se fijan, en ningún lado hay un punto lleno. Así que en x igual a 2 la verdad es que esta función no tiene valor. No aparece ningún punto lleno. ¿Sí? Entonces, obviamente no le podemos inventar un valor. Se dice en x igual a 2 no existe la función o no tiene valor. ¿Sí? Bien. Ya hicimos eso. Vamos ahora a analizar las tendencias. En los dos casos tenemos saltos. Así que mirando desde la izquierda o mirando desde la derecha va a tener que dar cosas diferentes. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer salto que ocurre en x igual a menos 3 y vamos a ver primero desde la izquierda. Va para ahí. ¿Sí? Desde la izquierda es la rama que está más arriba. En cambio, la otra rama va a ser desde derecha. Desde la izquierda claramente está yendo hacia 4. ¿Sí? Si vos miras la rama de la izquierda está yendo hacia el valor 4. Mientras que si miras desde la derecha es la ramita que está ahí abajo y está yendo al valor menos 1. Muy importante, chicos. Perdón por preguntar esto. ¿Sí? Pero ustedes tienen que tener bien en claro cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿Sí? ¿Qué rama corresponde a la izquierda y qué rama corresponde a la derecha? Acuérdense que tienen que fijarse centrándose en el salto. Es decir, separan bien en el menos 3 de x y miran ¿qué tengo a la izquierda? ¿Qué tengo a la derecha? ¿Sí? Tienen que hacer ese ejercicio ustedes. Si no, ya me veo que después me van a poner al revés los dos valores. Entonces, todos se dan cuenta rápidamente que en los saltos hay dos tendencias distintas. Por favor, no le erren en cuál es la que viene de la izquierda y cuál es la que viene de la derecha. Acuérdense que ustedes tienen que tomar como centro el salto. En este caso el x igual a menos 3. Ahí es donde está el salto. Respecto de eso tienen que ver cuál es el que viene de la izquierda y cuál es el que viene de la derecha. Bueno, entonces, d de la izquierda tiende a 4 mientras que d de la derecha tiende a menos 1. Esos son los dos valores a los que tiende la función. Después, ¿cuál es el valor verdadero de la función? 4. Ya habíamos determinado que el punto lleno estaba en el 4. ¿Sí? Pero la tendencia desde la derecha sigue siendo menos 1. ¿Sí? Bien, respecto del otro salto otra vez el ejercicio es tengo que darme cuenta cuál es la rama de la izquierda y cuál es la rama de la derecha. ¿Sí? Yo de acá se los doy y ustedes tienen que practicarlo entre comillas. Desde la izquierda es ese de ahí. Desde la derecha es la que está a la derecha del 2 justamente. Y ahí claramente también estoy yendo a dos valores diferentes. ¿Sí? Desde la derecha estoy yendo al menos 3. ¿Sí? El valor que tiene ese agujerito que está dibujado ahí es menos 3. ¿Y el desde la izquierda? ¿Sí? Desde la izquierda está justo sobre el eje X. Entonces, en cuanto a valor en eje Y, ¿sí? Si yo estoy acá, el valor en el eje vertical es este. ¿Qué cuál es ese? No es ni 1 ni menos 1. Es 0. Así que en esta función el límite en X igual a 2 es 0 desde la izquierda y menos 3 desde la derecha. Para decirlo matemáticamente se dice como dice ahí, en X igual a 2 la función tiende a 0 desde la izquierda y a menos 3 desde la derecha. ¿Sí? Bien. Tuvimos entonces en estos dos ejemplos lo mismo que hemos visto el otro día en el video de explicación. Espero que se haya entendido y si no, pueden preguntar en el próximo Meet o en el Classroom.